Hemos desarrollado una serie de actividades durante esta gestión 2022 donde reflejan una serie de aspectos importantes para que ustedes lo conozcan. El tema de salud, ya a ustedes les he explicado todo lo que hemos ido haciendo, compra de medicamentos, las ambulancias, hemos comprado 5 ambulancias, este año vamos a comprar 5 más. El 2022 lanzamos la licitación para comprar 5 tomógrafos, porque ya no existe. Y la pobre gente que necesitaba ir a hacerse un análisis, un laboratorio, no hay equipos en los hospitales. Por eso es que priorizamos 5 nuevos tomógrafos. Y ya están, tenemos 3 que hemos entregado y vamos a entregar 2 más. Con los 5 tomógrafos va a haber cuántas vidas vamos a salvar. Hemos colocado más semáforos en varios puntos de la ciudad, hemos seguido con el tema de la educación vial, los operativos de control. Al umbrado público, se realizó el mantenimiento de 25.310 luminarias en diferentes barrios, la dotación de 5.000, casi 6.000 nuevas luminarias LED. Campos deportivos, tenemos iluminación de parques, que también le faltaba iluminación, cambio de tecnología, el segundo anillo todo está con LED también. Qué hermosa felicidad a los de Tum, de Paulito, qué avenida hermosa, que ha quedado allá, una carretera bella, ha quedado. En el tema de las computadoras, este año estamos comprando 20.000 más para ir equipando a secundaria. El bono tiene un cronograma que ya se está entregando. Todos los que terminan en 1 y 2, creo que esta semana ya culminan. Después vienen 2 y 3, los que terminan los carnets, y van recogiendo todos, 22 millones de bolivianos. Y velar por la emisión de estado financiero.